Maravillosa tarde de martes 17 de enero de 2023, gracias amable auditorio, que bueno que ya nos está acompañando a este nuestro primer corte informativo de esta tarde. El gobierno del estado a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte realizó la entrega de tres equipos del programa Internet para Todos que promueve CFE Telecomunicaciones y que en esta ocasión beneficiará a infantes, jóvenes y adultos de los municipios de San Lucas, Tecopilco, Ixtenco y Tlaxco, así como estudiantes del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos. En el auditorio municipal, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros manifestó que la administración estatal está trabajando en favor de la educación. En este sentido, precisó que además se trabaje en la implementación del uniforme único para todas las escuelas, entrega de anteojos para el nivel básico, el fortalecimiento de la educación preescolar, la construcción de cinco universidades gratuitas, así como la próxima universidad intercultural pensada para las y los jóvenes indígenas. En el evento estuvieron presentes estudiantes de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla y la Secundaria Técnica Número 16 José Manuel Saldaña, quienes también se verán beneficiados con un mejor acceso de Internet para su aprendizaje. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho con los resultados de la décima cumbre de líderes de América del Norte y destacó que los acuerdos se expresan en el ambiente económico y financiero entre los países de la región. El Salvador ha decretado la alerta roja en dos municipios del oeste del país, tras registrar 200 temblores desde la noche del domingo. Hasta el momento no se ha informado de víctimas mortales, pero decenas de salvadoreños se encuentran ahora sin hogar. Más de 100 viviendas quedaron totalmente destruidas o por precaución, miembros de Protección Civil han acordonado varias de ellas tras presentar importantes daños. Y de esta manera concluimos este nuestro primer corte informativo. Recuerde, tenemos una cita en 60 minutos.